Hola Vivo mi vida como quiero Porque también tengo dinero Ya no me acuerdo de tu nombre Ni porque fuiste el primero Vivo mi vida como quiero Porque también tengo dinero Ya no me acuerdo de tu nombre Ni porque fuiste el primero Si quieres chequea mi cuenta Pa' que te sorprenda Yo tengo mi carro, mi casa, mi lujo Y sobre todo vestivo mi prenda Ahora me llaman patrona La dueña de la corona No pierdan el tiempo porque de seguro Nadie me destrona Si quieres me llama, que haga lo que haga No va a contestar, si quieres me busca Que haga lo que haga no van a encontrar Que soy la más dura Conmigo no tiene chance Mantenerme a mi no creo que tu suedo le alcance Dinero, 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 dinero Es todo lo que yo quiero Aquí no vale el primero Dinero, 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 dinero Es todo lo que yo quiero Aquí no vale el primero Vivo mi vida como quiero Vivo mi vida como quiero Porque también tengo dinero Ya no me acuerdo de tu nombre Ni porque fuiste el primero Vivo mi vida como quiero Porque también tengo dinero Ya no me acuerdo de tu nombre Ni porque fuiste el primero Ni porque fuiste el primero No puedes olvidar Todo lo que te hice Tan solo al escucharme Hago que tu piel se erice Discúlpame Si crees que soy odiosa De la calle soy reina Y en la cama soy la diosa Chega como canto la pista No hay hambre que hasta mi se resista Tengo poderes Y con la mirada hago que se desvista Tengo la plata pa' hacer lo que me da la gana No importa si me amas El hombre que quiero Lo llevo a mi cama No importa el mañana y me olvido de él Dinero, 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 dinero Eso es lo que yo quiero Aquí no vale el primero Dinero, 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 dinero Eso es lo que yo quiero Aquí no vale el primero Vivo mi vida como quiero Porque también tengo dinero Ya no me acuerdo de tu nombre Ni porque fuiste el primero Vivo mi vida como quiero Por mi negocio Porque también tengo dinero Por mi negocio Ya no me acuerdo de tu nombre Ni porque fuiste el primero Gn-G-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M ¡Suscríbete al canal!